¿Alguna pregunta? Bueno, esto no lo habéis publicado, no lo habéis publicado en ningún sitio. Es aquí para que nos publiquemos y nos ponemos en el portal. Sí, sí. Y en el piso lo vamos a hacer, ¿no? Sí, sí, no lo hemos publicado. Así como en otro estudio va a salir seguramente la revista de documentación, está ya en práctica, en casi casi. Pero de todas maneras yo te mandaré un resumencito, si quieres. Vamos, son cosas también un poco bastante evidentes, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es nuevamente eso, ¿no? Saber que eso está ahí, que se pueden rellenar y que se tenemos un poco más de conciencia, que también muchos de los departamentos pasan los procesos. Nosotros tenemos la intención, con el portal, que hemos mencionado, pero tenemos que no ha dado tiempo a ver los contenidos, ¿no? Porque, bueno, se intenta que haya una integración de todo eso, poco a poco, entre todos. Y no ha dado tiempo de verlo, pero es un poco la idea esa, porque lo observamos, tú has escrito ahí un bien, que hay una carencia de ellos sin discusión y sin formalización. Así es. Tendremos un poco, pues, seguir un poco de mover a la gente, ¿no? Eso, movilizar y todo esa onda. Que debería ser lo suyo. Yo, con respecto a la segunda parte, quería pensar un concepto en torno a la dificultad para poner los contenidos en los partidos de los departamentos. Se valora mucho por parte del alumno tener allí el ciclo, que están los profesores, que conocer un poco cuál es la experiencia de trabajo de los profesores, los profesores, el horario, los exámenes, las clases, pero eso es un año, semestre, otro semestre, que eso no se pone ahí, queda para toda la vida, hay que ir actualizando constantemente. Además, en cuanto no te dejes actualizando, ya hay algún alumno que te llama y te dice, oye, había examen, no sé qué, y entonces, ya lo hemos aumentado varias veces en estos dos días, a las máquinas hay que alimentarlas constantemente, entonces, llegar a la última condición tuya en torno a la calidad, le apuesta mucho hacerlo, la realidad supongo que será un paso más adelante. Yo, muchas veces, la experiencia de nuestro departamento es, por lo menos, que la parte administrativa que se pueda resolver para que cada que el alumno esté bien definiendo al departamento, pues está allí, la tienen como información. En un segundo apartado vendrá, evidentemente, mejorar todo el departamento. Yo creo que en el departamento nuestro, por lo menos, estamos en ello. Sí, sí, no, y además hay páginas magníficas, de profesores y de alumnos. Gracias, yo creo que ya me retiro.